En este vídeo te presentaré cuántas constituciones ha tenido México a lo largo de su historia. Número 1. Constitución de Apaxigán o decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. Este conjunto de leyes se promulgó el 22 de octubre de 1814. Por su parte José María Morelos y Pavón publicó los sentimientos de la nación el 14 de septiembre un año anterior, que establecían primero que la soberanía debía recaer en el pueblo, la división tripartita de los poderes supremos, el derecho de ser escuchado en un juicio y la abolición de la esclavitud entre otras cosas. Número 2. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Se promulgó el 4 de octubre de 1824, es decir, tuvieron que pasar 10 años para que esta carta magna viera la luz como nación independiente. En ella se establecía una forma de gobierno republicana representativa y popular. También se plasmó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial y además se señalaba a la religión católica como única y oficial. Esta constitución dividió por primera vez al país en 19 estados y 5 territorios. La tercera, las siete leyes o constitución de régimen centralista. El día 23 de octubre de 1845, la constitución de 1824 fue reemplazada para el proyecto para las bases para la nueva constitución. De este modo, el siguiente año tuvo lugar la constitución conocida como las siete leyes o constitución de régimen centralista promovida por aquel entonces el presidente Antonio López de Santana. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Después de casi 20 años, en 1857 se publicó una nueva carta magna de ideología liberal redactada por el Congreso Constituyente durante la presidencia de Ignacio Comfort. El propósito era constituir a la nación bajo la reforma de república democrática, representativa y popular. Y por último tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Carta Magna de 1917. Luego de la lucha armada iniciada en 1910 por la Revolución Mexicana, el 5 de febrero de 1917 quedó establecida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Carta Magna de 1917. En ella se buscaba garantizar la demanda de los grupos que participaron en la lucha revolucionaria y así redimir los conflictos entre los mexicanos. Esta constitución es la que actualmente nos enrique que lleva más de 100 años de vigencia.